Para este 13 de diciembre la Fundación Juanita Vélez esperará a la comunidad de Barranca Bermeja para donar regalos, alimentos o lo que esté al alcance de la comunidad con el fin de dar alegría a niños con diferentes patologías durante este mes de Navidad. La Fundación Juanita Vélez se trata de ayudar a los niños en estos momentos que tienen problemas oncológicos, niños en situación de calle y familias vulnerables. En estos momentos estamos organizando para este domingo 13 un regalatón para que todas las familias vayan y donen un regalito para estos niños que no la están pasando tan bien. Pueden donar alimentos y libros, ropa en buen estado y cosas por el estilo. Esta fundación trabaja con niños en situación de calle con patologías oncológicas y familias en condición de vulnerabilidad. La comunidad puede llegar hasta la diagonal 55 número 17A03 del barrio Pueblo Nuevo para hacer su aporte en esta jornada de regalatón que tienen prevista para este domingo en el que podrán dar ropa en buen estado, alimentos, regalos para los niños, niñas y familias vulnerables de la ciudad. Los invito a todos este domingo 13 a las 3 de la tarde a que nos acompañen en un evento sin ánimos de lucro para estos niños, para nuestros angelitos, niños con tratamiento oncológico, niños de la calle y familias vulnerables. Van a estar todo el talento barranqueño y va a haber un peluquero peluqueando a cambio de un regalito. También la fundación Juanita Vélez recibe donaciones económicas a través de la cuenta Neki número 320-444-7754. Voluntarios de esta fundación esperan que la comunidad del puerto petrolero se solidarice con esta causa y done alegría en estas fechas. Si usted desea recibir más información puede comunicarse al número 313-872-7503.